Bueno amigos, yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un nuevo video para el canal El día de hoy vamos a activar el modo anti-robo en nuestros teléfonos de Xiaomi Porque estoy seguro que tú, igual que yo, utiliza un teléfono Xiaomi en su día a día Y como pueden ver aquí estoy en mi teléfono personal Es el que les acabo de mostrar, Xiaomi 12T Pro Y vamos a activarlo juntos Y muy bien, para activarlo es bastante sencillo Vamos a ir aquí a las configuraciones Eso sí, van a tener que loggear su cuenta Mi en su teléfono Vamos a deslizar hacia abajo hasta donde dice cuenta Mi Aquí como ustedes lo pueden ver Y vamos a ingresar aquí a donde dice cuenta Mi Por supuesto, ustedes deben de tener su cuenta Mi Y si no lo tienen, la crean rápidamente con su número de teléfono Es bastante sencillo Ingresamos a la cuenta Una vez que ustedes ya tengan su cuenta Mi O si ya tienen su cuenta Mi Vamos a ir a la opción donde dice dispositivos Aquí en esta opción nos va a aparecer todos los teléfonos que tengamos ligados O vinculados a nuestra cuenta En este caso a mí me aparecen 5 Pero el que nos interesa es el que dice dispositivo actual ¿Qué teléfono estoy utilizando actualmente de Xiaomi? Y es el Xiaomi 12T Pro El que les acabo de decir Ingresamos Y lo que nos interesa es esta última opción Que dice encontrar dispositivo Como ustedes pueden ver En mi caso me aparece desactivado Y estoy casi seguro que en la mayoría de ustedes También está desactivado Si lo tienes activado no hay ningún problema Pero si quieres cambiar las configuraciones Te recomiendo ver el video completo Vamos a ir aquí a donde dice Encontrar dispositivo Y aquí nos muestra la opción Para que nosotros podamos activar nuestro Encontrar teléfono El modo antirrobo Para que nos ayude muchísimo En caso de pérdida o robo Así que vamos a hacer tap aquí para activarlo Pero nos va a salir un menú nuevo Y aquí nos viene esta información Por ejemplo Acceder a la información del dispositivo Acceder a la ubicación del dispositivo Y enviar SMS Sobre todo cuando está desconectado del internet O como dice aquí Cuando no está conectado Es lo mismo Entonces vamos a activar estas tres opciones Para que cuando no tengamos nuestro teléfono Podamos acceder a la información Podamos acceder a la ubicación Y podamos enviar mensajes de texto Estas tres opciones vamos a poder hacerlo Así que le voy a activar la primera La segunda y la tercera Todas Y vamos a otorgar estos permisos A este teléfono Muy bien Aquí algo nos dice Recuerde su contraseña del dispositivo Bla 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 Muy bien Vamos a aceptar Para recordar nuestra contraseña Y voy a poner mi contraseña Muy bien Ya está mi contraseña Le doy en aceptar Y una vez verificada mi contraseña Ya empieza a activar El modo encontrar dispositivo El modo antirrobo Así que vamos a esperar solamente Que salga aquí activado Y como pueden ver Ya se activó encontrar mi dispositivo Voy a dar esta opción De verificar SMS Creo que no suele salir por lo general Pero aquí está Encontrar tu dispositivo Está activado Le doy en aceptar Y ya tengo la opción De encontrar mi dispositivo activo Pero ahora si me aparecen Más opciones Como por ejemplo Informar la ubicación Cuando la batería está baja Eso significa que si yo Extravío mi teléfono Si yo pierdo mi teléfono ¿Qué es lo que va a hacer el teléfono? Te va a mandar Una información De la ubicación Cuando la batería del teléfono Ya se está agotando Eso significa que Cuando la batería está En 20% o menos El teléfono va a mandar A la nube su ubicación Y también La otra opción es Informar la ubicación Antes de que el teléfono Se apague Esto es muy importante Ya que Si alguien lo encuentra Y quiere apagar el teléfono Que es lo que va a hacer El dispositivo Nuestro teléfono Va a mandar la ubicación Donde apagaron el teléfono Así que vamos a activar Estas dos opciones Para que nos avise Cuando la batería está baja Y que nosotros Tenemos que encontrarlo Rapidísimo Antes que termine de acabarse Y la otra es Cuando ya el teléfono Se está apagando Que también nos avise Y muy bien Ya tenemos todo activo Ahora si Incluso aquí podemos ver Los detalles De que es lo que le hemos dado Permiso Y aquí nos sale Todas las opciones Y esto es solo un resumen De todos los permisos Que le hemos dado Así que vamos a ir Hacia atrás Ya está todo activado Vamos nuevamente Hacia atrás Y ya está Como ustedes pueden ver El dispositivo activo Fersabala Y ahora Que es lo que pasa Vamos a suponer Que el teléfono Ya se perdió Aquí lo voy a dejar Y voy a ingresar A un nuevo teléfono Vamos a suponer Que mi teléfono Ya se perdió No sé dónde se encuentra El Xiaomi 12T Pro Y yo tengo otro teléfono Para este ejemplo Voy a utilizar El Redmi Note 11 Pro Versión 4G Y que es lo que podemos hacer Lo puedes hacer Desde otro dispositivo Ya sea teléfono Tablet Computadora Etcétera Que tenga acceso A internet Así que vamos a ingresar Por ejemplo Al Chrome Y vamos a ingresar A esta página Aquí les voy a dejar La página se llama Aquí lo voy a acercar Para que lo vean Todos ustedes I.me.me.com Vamos a ingresar A esta página Ya que esta página Es la encargada De poder tener acceso A nuestro teléfono Que ha sido perdido O hurtado Aquí nos dice Iniciar sesión Con cuenta mi Vamos a ingresar Con la misma cuenta mi Que tenemos En este dispositivo Si nos la hemos creado A recordarla Y si ya lo tenemos No hay ningún problema Le vamos a dar Tab aquí En iniciar sesión Así que vamos a iniciar sesión Rápidamente Y como pueden ver Ya estoy iniciando sesión Es bastante sencillo Solamente ponemos Nuestro usuario Nuestra contraseña Y como pueden ver Es bastante sencillo Ya hemos iniciado Y aquí como le dimos permiso A absolutamente todo Entonces vamos a tener La opción de ingresar A nuestra galería A nuestros contactos A nuestras notas Grabaciones Etcétera Vamos a poder ingresar A muchas opciones Del dispositivo Porque le hemos dado Estos permisos Y sobre todo Vamos a poder ingresar A la opción Donde dice Encontrar dispositivo Esta es la opción Que nos interesa Ahora Del Xiaomi 12T Pro Que supuestamente Está perdido Así que vamos a darle Tab donde dice Encontrar dispositivo Empieza a cargar Es bastante rápida La página Depende también De la conexión De tu internet Y como pueden ver Ya salió Mi dirección exacta Chicos No les voy a mostrar Porque es Muy muy precisa Y aquí nosotros Podemos ingresar Al teléfono Voy a ingresar Al teléfono Y aquí me permite Hacer algunas cosas Sigo manteniéndolo En blur Para que no puedan ver Porque es mi dirección Exacta Donde se encuentra Mi casa Y aquí lo que yo Puedo hacer Por ejemplo Si es que no la encuentro En mi casa misma Lo puedo hacer sonar Voy a hacerle sonar El teléfono Le hago tap en sonar Y recuerden que está conectado No por bluetooth No estoy conectado De ninguna manera A este teléfono Solamente estoy accediendo A información De este teléfono Desde la nube Así que vamos a hacerle sonar Así que ahora Lo voy a dar tap Aquí donde dice Reproducir sonido Y miren que es lo que va a pasar Es bastante rápido Como ustedes lo pueden ver Ya está sonando Está sonando Bastante rápido Parece que estuviesen conectado Por bluetooth O por wifi Entre los dos dispositivos Pero no es así Esto lo puedo hacer Incluso estando en otro lugar Y el teléfono Va a empezar a sonar De la nada Incluso aquí tenemos El modo perdido Que cuando yo ingreso aquí Miren que es lo que va a pasar Yo puedo bloquear Mi teléfono Desde aquí Si yo puedo bloquear Mi teléfono El Xiaomi 12T Pro Directamente Desde aquí Desde la web Y no se va a poder Desbloquear A menos que tenga La cuenta mi No voy a llegar A ese extremo De hacer la prueba En este teléfono Ahora Pero incluso también Puedo eliminar Los datos del teléfono De esta manera Yo puedo eliminar Todos los datos De este teléfono Puedo eliminar Correos Fotos Música Contactos Almacenados En el dispositivo Y también almacenados En la memoria SD También puedo eliminar La sincronización De mis datos Webs Etcétera Aquí puedo borrar Varias cosas De este teléfono Entonces chicos Esta es una manera Que nos puede ayudar En caso nuestro teléfono Se encuentre perdido Y yo quiera borrar Algunos datos Confidenciales Entonces puedo ir a la web I.me.com Y borrar todos estos datos Porque les digo chicos Aquí viene una pequeña reflexión Bastante corta Y es que ahora Cuando están hurtando Los teléfonos Lo que hacen los ladrones Es pedirte la contraseña No solo te quitan el teléfono Sino que también te obligan A darle la contraseña Y ellos comprueban Que la contraseña es real Desbloqueándolo Por ellos mismos Y pueden acceder A tus contactos de Whatsapp A tus tarjetas Etcétera Así que Utilizando esta opción Llegando a casa O pidiendo prestado El teléfono de alguien Puedes eliminar tus datos Bastante rápido O incluso puedes Bloquear tu teléfono De inmediato Sin que estas personas Puedan acceder A más información De tu teléfono Así que A tener cuidado Y si te gustó este video Ya sabes que es lo que tienes que hacer Dale manito arriba Suscríbete en el botoncito De aquí abajo del video O por aquí al costado Y nos vemos la próxima Suscribirte no te cuesta nada Pero me ayuda mucho Recuerda Yo soy Fuerza Vala Chao chao Gracias por ver el video